Ya estamos cerca de la final. Tu ingenio está transformando al instituto. Olimpiadas de la innovación es una iniciativa del IMSS que está identificando ideas innovadoras y reconociendo al talento humano del instituto. 8,000 asistentes de todo el sector salud estuvieron presentes en el evento de arranque de Olimpiadas en marzo de 2017. Somos 430,000 empleados en la institución. El talento de estas personas, de nuestros compañeros trabajadores, sin duda es nuestro mayor capital. Los líderes del sector salud conocieron las innovaciones de tecnología, proceso y educación para la salud que se han desarrollado en los últimos años. Estoy seguro que dentro de los 15 proyectos, los tres ganadores podremos integrarlos en el quehacer. Y esto dará un mensaje importante, que nuestra gente puede tener un canal formal de capacitación y propuestas de soluciones a la propia institución en el modelo de atención. El instituto está convencido que la mejor forma de brindar una atención de calidad y calidez a los derechohabientes es a través de la innovación. En la convocatoria se recolectaron 722 ideas y se cuenta con 2,530 participantes de diferentes disciplinas. Se han concretado 15 proyectos que estarán concursando en la parte final. Son proyectos que han madurado, que han recibido capacitación, que han recibido crítica, retroalimentación, para hacerlos mucho más sólidos. Y que puedan de esos 15 llegar a ser tres finalistas, los cuales, como lo habíamos comprometido, podrán integrarse en el quehacer del día a día a nuestro instituto. Mentores expertos en la innovación ayudaron a los equipos a desarrollar sus ideas. Las ideas fueron madurando y avanzando por diferentes fases del concurso. Cada vez estamos más cerca de conocer los equipos e ideas ganadoras. ¡Prepárate! Instituto Mexicano del Seguro Social Gobierno de la República Instituto Mexicano del Seguro Social ¡Prepárate! Instituto Mexicano del Seguro Social